Más de 500.000 personas en Puerto Rico sufren de diabetes y este fin de semana se llevó a cabo el evento Diabetes 360. Así que yo les traigo todos los detalles desde la revista de Medicina y Salud Pública, en el que ustedes además podrán escuchar a Brenda Padilla, directora de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes. ¿En qué consiste este evento de Diabetes 360? Que nació durante la pandemia, pero que se da la tarea de concienciar, educar y además de eso, informar a la población. Diabetes 360 realmente es una iniciativa nueva de este último año de pandemia para acá, porque aquí lo que incluimos todo, básicamente desde las clínicas de salud, clínicas de glucosa, presión arterial, estaban los oftalmólogos haciendo también pruebas, los dentistas, los farmacéuticos, los nutricionistas, que es como que una actividad, una feria de salud completa en donde viene ese paciente con diabetes, atenderse, a recibir consultas. Eintegramos también otros de nuestros eventos educativos, como lo fueron el Daily Camp, que es un campamento para adultos con diabetes, desde la A hasta la Z, todo lo que tienen que hacer para manejar su condición. Además de eso, el domingo cerramos con el NutriExpo, que es un evento especializado en todos los aspectos sobre la nutrición que debe conocer ese paciente con diabetes, desde pesarse, medirse, hasta la actividad física. Así que yo diría que prácticamente lo dicen, un 360, que hay todo para ese paciente con la condición, los familiares, toda la gente que también pueden apoyarlos, vecinos, amigos, etcétera, que pueden de alguna manera recibir información para apoyar a esa persona con la condición. También tenemos que atacar y trabajar lo que es la prevención primaria, una cultura preventiva para evitar que año tras año haya menos, por lo menos diagnóstico, 10.000, 15.000 personas menos, para evitar sobre todo el gasto en la salud pública. Por eso digo, es un asunto serio de salud pública, es responsabilidad de todos y tiene que haber un esfuerzo de país. Los salubristas que trabajamos con la condición no podemos solos, necesitamos a ustedes, a los medios de comunicación, necesitamos a la industria de alimentos, a la de turismo, a todo el mundo debería de estar involucrado. ¿Por qué? Porque en cada rincón o en cada lugar hay personas con la condición. Entonces, si por ejemplo nosotros siempre hablamos de una buena nutrición, pero las personas no encuentran alternativas, productos saludables y económicos, pues ¿qué va a pasar? Van a seguir consumiendo productos que no los conducen a tener una mejor salud. Y mencionaste algo que es bien importante, es que todos debemos de tener un estilo de vida más saludable. ¿Y qué es un estilo de vida más saludable? Comer bien, tener un diseño de un plan de alimentación diseñado por una nutricionista, hacer actividad física al menos 30 minutos diarios, monitorearnos, ir al médico una vez al año para que nos hagan nuestra batería de prueba en el laboratorio, para saber cómo está funcionando nuestro organismo. Puerto Rico tiene más de 500.000 personas con diabetes. Siempre lo menciono en todas las entrevistas y en todas las conversaciones que tenemos. Eso es el 17% de la población. A nivel mundial hay más de 463 millones de personas que viven con diabetes. Siempre que ustedes ven una estadística, el 90 al 95% tienen diabetes tipo 2. El resto tienen diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 está asociada a un estilo de vida inadecuado. Comer de forma equivocada, una vida sedentaria. Por eso es que es tan común. 17% de nuestra población tiene diabetes tipo 2. Y, como mencionas también, antes se pensaba que era solamente para personas mayores, pero no. Esta semana para nosotros ha sido bien reveladora, porque aunque día a día lo vemos, lo palpamos en todas las actividades que hacemos, también en nuestra organización, los servicios que ofrecemos, cada día estoy viendo más personas jóvenes de 20 y tanto, 30 y tanto, 40 y tanto, con un diagnóstico de diabetes tipo 2, de hace tal vez un año, dos, tres años atrás. Y lo peor de todo es que muchos no están en control. No hay necesidad, y siempre lo digo porque para mí esto es muy serio, siempre digo que no hay necesidad que una persona con diabetes que tiene un diagnóstico de 5 años, 3 años, 10 años, ya tenga una amputación. Porque una vez usted tiene el diagnóstico, usted tiene que recibir la información de esos profesionales que tenemos el peritaje en lo que es el manejo correcto para que usted sepa todo lo que usted tiene que hacer para evitar la ceguera, problemas de corazón, enfermedad renal crónica, amputaciones y otros. Entonces, vuelvo y repito, es un asunto serio, nos tenemos que unir y es un esfuerzo de país. Necesitamos más voluntad y necesitamos consistencia. Además, el lema este año de la Federación Internacional de Diabetes y de todos nosotros es, si no es ahora, ¿cuándo? Necesitamos acceso a servicios, necesitamos acceso a medicamentos. No hay razón para que un joven de 34 años le diagnostiquen la condición, le digan que tiene que usar dos bayas de insulina, tres bayas de insulina al mes y solamente pueda comprar uno o solamente el plan le apruebe uno. Pues mira, el círculo que tengo aquí es básicamente una iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes y de las Naciones Unidas. En el 2004-2005 se decidió, todas estas entidades y organizaciones internacionales que trabajan y que van en pro del paciente con diabetes, decidieron realizar esta iniciativa y todos los países del mundo, el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, hacen círculos humanos azules, encienden lugares históricos de este color, en conciencia, en apoyo y en respeto a todas esas personas que tienen la condición. Tú estuviste en el círculo y básicamente es un momento de reflexión, es un momento, como dije, de apoyo, en donde nosotros llevamos al individuo que nos acompaña en el círculo a comprender la importancia de unirnos para que todas las personas con diabetes tengan servicios y que se entienda que esto no es un catarro que va y viene. Pues estamos bien activos en nuestras redes sociales como Diabetes PR, también usted puede poner Asociación Puertorriqueña de Diabetes y nos va a encontrar. También pueden buscarnos en nuestra página virtual www.diabetespr.org o llamarnos al 787-729-2210 para que conozcan los servicios gratuitos que ofrecemos. Ofrecemos el servicio de nutrición, educación en salud, todo lo que es el manejo emocional también lo atendemos y todos estos eventos que hacemos que son gratuitos para usted y que usted se tiene que beneficiar. Las actividades en el mes de la conciencia son sobre la diabetes, no concluyen aquí, en realidad continúa. Se espera que en este mes se inaugure el Mural Azul, que es una interpretación del manejo de la condición de la diabetes. Y para el 21 de noviembre se realizará la edición número 23 de lo que es el evento Encaminada. Así que yo lo invito a usted a que se mantenga al tanto de este y todos los detalles que se relacionan al área de la salud en la revista de Medicina y Salud Pública. Síganos en arroba revista MSP en Instagram, en Facebook nos puede buscar como revista de Medicina y Salud Pública. Y además de eso visite nuestra página web www.medicinainsaludpublica.com Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad.